El día muere la noche, la noche muere el día, pero mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás. El fuego muere en el agua, el infierno en la primavera, pero mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá jamás, jamás. Porque tú eres en mi vida la esperanza, me has brindado todo un cielo de bondad. Porque es tanto, tanto que te quiero, que mi amor por ti no morirá jamás, jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás, jamás. Lo malo muere en lo bueno.